Y muy bien amigos míos sean bienvenidos nuevamente a otro video reacción hoy volvemos con la gran Kenya Oz, la reina Kenya Oz con una recomendación que me dejaron dos suscriptores un saludo para cada uno de ustedes amigos míos dice Jessica Hernández también reaccionar a tu peor pesadilla me dice un saludo para ti Jessica y Antonio M.M. me dice reacciona a tu peor pesadilla Kenya Oz corazoncito morado un saludo para los dos muchas gracias por su recomendación y aquí está el video por supuesto tu peor pesadilla Kenya Oz video oficial, este video fue estrenado hace dos años concretamente el 5 de noviembre del 2020 está auspiciado por Chain obviamente, está patrocinado mejor dicho o sea no patrocinado monetizado llamémoslo así patrocinado por Chain, esa es la palabra y hasta la fecha tiene 32.126.406 millones de reproducciones no tiene un copyright muy poderoso así que lo más probable es que no se vea difuminado pero en el caso de, si se ve difuminado recuerden netamente por un tema de derechos de autor yo no soy músico, nada que ver con la música simplemente soy un consumidor y no voy a interrumpir el video en ningún momento no me gusta hacerlo, vamos a escuchar por completo el video y al final obviamente daré algunas palabras vamos a ver con que nos sorprende la reina Kenya Oz no contestas tienes cara de culpable pero no contestas espero que no te arrepientas porque mira, mira ahora estoy por encima dale, diles que hora estás extrañándome rezando pa' volverme a ver imagina que desde hoy voy a ser tu peor pesadilla me verás todos los días extrañándome rezando pa' volverme a ver yeah cuando es que vas a entender que no eres lo que crees y no te ves tan bien besarte ya sabía mal no entendía el porqué y ahora mira 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 como me miras no era mentira lo que presentía estar sin ti eres el único salvavida extrañándome rezando pa' volverme a ver desde hoy voy a ser imagina que desde hoy yo voy a ser peor pesadilla de verás todos los días extrañándome rezando pa' volverme a ver hacer eje jaja deje mira como me río desde que te dejé carca jaja jaja mira como me río desde que te dejé hacer eje Mira como me río desde que te dejé Mira, mira Casi me como la publicidad Me dieron ganas de comer cabrito Donde dejé el video Perdón Pero es algo que Unas carnitas hay Bueno, no saliéndonos del tema Es una canción bastante Bastante Directa Llamémoslo así Para poder dedicar a un ex o una ex Indirectamente No sé si lo hizo cuando se separó La verdad O cuando tuvo ese problema con su ex pareja No sé si estará en pareja ahora, no sé Pero Una letra bastante Directa al decir de que Mírame como estoy, ahora que te dejé Y no te quiero volver a ver Me di cuenta que tus besos eran una mierda Técnicamente, perdón la expresión Pero en ese momento sabían bien Muchas cosas Muchas cosas Que hacen de que obviamente la canción sea así Al hueso Mira, ¿sabes qué? Lloré, sí Pero ya no Y mira como estoy ahora Y mira como me voy a ver Y mira lo que hago Y me importas un reherendo Culo Que esa es digamos la definición De lo que podríamos decir Pero Más allá de eso Obviamente La producción del video Y el talento de ella Por supuesto Le dan un plus Distinto Y además el tema pop También el pop Un poco más lento Un poco más llorón Llamémoslo así Llorón de romántico ¿Cierto? Hacen de que la canción Obviamente tenga Un estilo distinto A un pop Común y corriente Como ella viene cantando No común y corriente Sino que más popular Esa es la palabra Como ella nos tiene acostumbrados Pero en general Bien, bien Buena canción Me gustó Y Ahí en el caso De que alguno De los suscriptores Tenga algún ex O alguna ex Un buen tema para dedicar Niños Como saben por supuesto Este fue el video de reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar su comentario Su recomendación ahí mismo Para que vayamos descubriendo Mucha más música Recuerden también De que si quieren algún saludo Alguna mención Dejen lo mismo en los comentarios Y no se olviden De que yo leo todo Y respondo todo Bueno me da el tiempo Nos estamos viendo En un próximo video de reacción Cuídense que estén bien Un saludillo Adiós